Hola amigos, yo soy Nigi Vélez, hoy nos encontramos en Yarumal, Antioquia. Hoy nos reunimos en la universidad para hablar de algunos proyectos, uno de ellos es sonido de reconciliación. Ya estamos aclarando algunos factores para sacar este adelante. ¿Qué son sonidos de reconciliación? Está enfocado a la reconciliación de la sociedad y a juntar toda la cultura del municipio, con el fin de crear lazos afectivos entre la sociedad, para así poder vivir más humanamente. Queremos recalcar también la manera en que nos estamos articulando, estamos invitando a la gente a que articula nuestros proyectos sonidos de reconciliación. Eso es para ustedes en todo el tema. Nosotros como jóvenes queremos inspirarlos y sacar esto adelante, entonces queremos recalcar eso, la participación, el buen compromiso y la motivación de la gente. Bueno, hoy pudimos articular algunas ideas junto con la Fundación Mi Sangre, creamos unas comisiones, lo que sigue es repartir la voz de este proyecto a nivel municipal, departamental y nacional y luego empezar a generar, a gestionar unos recursos para poder ejecutar este proyecto y dictar unas charlas psicosociales por profesionales que ayuden a la reconciliación y al perdón.